Al comenzar el día de hoy seguimos nuestra serie sobre mi amigo el Espíritu Santo, al cual le damos la bienvenida en este maravilloso día. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4. El Espíritu Santo reparte dones, por eso hoy hablamos sobre los dones del Espíritu. Todos los creyentes tenemos destreza, tenemos habilidades, tenemos talento, pero también tenemos dones. Los dones son capacidades especiales que Dios nos otorga para el servicio a Él. Y tú lo que tienes que hacer es poner esos talentos y esos dones al servicio de Dios. En el área en la que tú eres profesional es porque tienes una destreza, una habilidad, un don. Ponlo al servicio del Señor porque Dios da los dones para dos cosas. El don Dios te lo da, número uno, para que le sirva a Él. Y número dos, para que prospere. El don es para prosperar porque son habilidades que Dios te da para que hagas riqueza. Para que le sirva, pero al mismo tiempo prospere. Así que los dones del Espíritu Santo son herramientas poderosas. Los talentos y las habilidades son herramientas poderosas que Dios nos otorga para que le sirvamos a Él, para que le sirvamos a los demás, para que le sirvamos a su reino en la tierra y para que seamos bendecidos y prosperados. Que en el día de hoy puedan florecer sobre tu vida esos dones. Pueda florecer esa gracia de Dios. Y tú tengas un día maravilloso donde tú puedas ejercitar y poner tu don al servicio de alguien que lo necesite. Excelente día. Bendiciones. Bendiciones.